Las instalaciones del área tesorería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicadas en el centro de Morelia, fueron asaltadas por tres sujetos. Según versión de los testigos, mientras los asaltantes sustraían dos cajas fuertes, amagaron al personal que se encontraba de labores en el edificio. El atraco duró poco más de media hora, tiempo en el que los delincuentes revisaron diversas áreas de la tesorería. El monto hurtado no ha sido revelado hasta el momento. Un comunicado emitido por la Máxima Casa de Estudios señala que en dicha dependencia no se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, sino que se realizan trámites y servicios administrativos.